Hola y bienvenidos a TheGamingCoffeeGentlemenSociety, soy Tanoka y esto es POSSCRIPTU. En esta ocasión os traigo una partida en la que la tensión se palpa en el ambiente y no es solo porque la partida sea difícil y nos cueste ganar cada uno de los metros, sino porque estamos en un servidor alemán y el idioma se convierte en un problema que capeamos como a buenamente podemos. Jugando además en la posición del líder de escuadrón hace que la comunicación sea el prescindible. Sin más, os dejo con el gameplay y espero que lo disfrutéis. Están procesando la información que les acabo de dar y sopesando si deben ejecutarme sumarísimamente, ignorarme por completo o qué. Este es el mapa de los aviones, sí, es el mapa de los placaidistas, si os apetece tiraros en placaídas. Es una experiencia, uuuh, yo solo de pensarlo, pues seleccionas el avión y se tira solo donde sale del nabo y apareces en la mitad del campo. Personalmente me parece bastante chusquero. Vale, de momento no quiero cantar victoria, pero este servidor me parece que va un poco más estable que el otro. Al menos no estoy teniendo los tirones y en el otro había una serie de mensajes que aparecían diciendo que había cosas que estaban en proceso de prueba y que podía ir mal el server. Vale, por hablar estoy teniendo algo de la... Tío, sácame los prismáticos. Bien, buah, tío. Acabo de ver cómo un alemán ha salido y acaba de ejecutar al comandante de tanque. Hostia, y cómo tengo un tío detrás que me ataca, en breve. Bueno, un mundo maravilloso de posibilidades se abre ante mí con una primera muerte de estúpida. Hay un boche, voy a marcarlo, creo que era en este tanque de aquí. No, pero ya estará muerto. Vale, hemos capturado el punto al menos. Sí. De algo ha servido. Voy a hacer give up, porque aquí no creo que venga nadie a salvarme. ¿Dónde estás? ¿Dónde estás? ¿Dónde estás? Estoy un poco lejos, eh, Tajada. Estoy... ¿No estás en la granja? No, estoy más abajo de la granja. No he llegado, no he llegado. Estoy donde está nuestro camión de respawn, que está subiendo a la carretera, y hay una marca de infantería del tío que me ha matado. Al que espero le caiga la ira de Dios en la cabeza y le esparza el cuerpo por todo el mapa. Vale, voy a hacer give up, tío. Paso de quedarme aquí oyendo los latidos del corazón. Creo que voy a salir y así avanzaré hacia nuestro destino, destino. Destino final. ¿Eso que oigo ahí? ¿Es una Bren o es el mamón de... hace un momento? No, eso es una Bren, ¿no? ¿Has el logí repair station se establecido? No, eso es un tanque de hecho. ¿Eso es ahora? ¿No se establece, no? No. Sí, sí, sí. ¿Ese camión? Ahora mismo hay un premio de 12 tíos muertos en un camión Bueno, nos hemos puesto la vida más complicada En un servidor francés me entero a medias de lo que dicen En un servidor inglés bastante mejor Y en un servidor alemán o danés Ni te cuento ya No, 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 tío Le he pegado un tiro a bocajarro Estoy convencido que le ha dado O sea, vaya Más fácil no podía ser el tiro Se ha ido la luz Que se ha ido la luz Mira lo que me ha faltado ¿Se ha ido la luz? ¿Pero cómo que se ha ido la luz? Ah, o sea que este ha salido de la partida Y ni nos hemos enterado, ¿no? Imagínate lo que aportas, co Mira, hasta el alemán del equipo se ha reído De la broma Bueno, no te preocupes Pues está en robo al sniper, tío Sí, va a decir Tajado no se ha dado cuenta Pero el colega de al lado sí Sí, me he dado cuenta tarde Me he dado cuenta tarde Unos cogidos de la mano por el campo Cogidos de la mano por el campo de batalla En lugar de De cada uno a su bola ¿Eh? Qué bonito No sé qué ha explotado aquí, tío Vale Vamos a intentar mirar Buah, 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 buah MG42 Bueno, creo que sé dónde está el DMG42 No sé qué es ese tío que corre por aquí No sé qué es ese tío que corre por aquí Sí que puede ser ese tío que veo Hostias Lo he visto tarde ¿Estás metiendo o no? Sí, sí, ya te entro Sí, sí, ya te entro T-t-t-t-t-t-t-t-t-t-t-t-t-t-t-t-t-t Buah, es que como nos tomen el segundo camión de respawn Estamos en la mierda Ok, chicos Por favor, necesitamos asegurar el tránsito Esta área No tenemos ningún más respawn No me van a hacer puto caso, obviamente Squad, vale, hemos creado no somos nosotros Estas casas, hay alguien que dispara, no se que mierdas es, pero voy a por el tío Creo que esta en el techo del granero Sí, ahí está el mamón Y no es solo uno Y yo acabo de fallar Madre mía, que puntería, tío Tengo gente enfrente, eh Vale, primero la marca y ahora sobrevivir No, 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 no Parecemos gilipollas Lo sabía Tengo un regalito para ti, espero que te revienten la boca Regalito, creo que se lo ha comido Estoy en cola al cuarto Estoy esperando a que entres esta camión, me la puta que no se que ponerme en el granadero aunque sea, tío Squad, fíjate, fíjate Ok, lo sabía Si, hay enemigos delante, en el camión En el camión, si, acabo de ver un tío que acaba de caer delante de ti Yo he ido a matar a los que estaban ahí en la granja Gracias, mate ¿En serio ha sobrevivido el del AMG? Joder, se le he metido una granada, tío Secure this area Creo que no hay nadie más Porque hubieran venido De golpe, no solo un tío Está por aquí el cabrón ¿Dónde? ¿Dónde estás tú? Sí Vale, voy a poner Voy a poner Voy a poner marca Por aquí hay un pavo, eh, cerca Creo Ok, volvamos Y vamos a la camión Enemis En la zona No saben lo que he dicho Yo tampoco, en serio Tío, voy a hacer un curso de inglés Solo para poder jugar Tranquilamente Al post-scriptum Bueno, al menos los tíos parece que están haciendo caso Lo cual mola Lo que no mola es que me disparen No, no, puede ser, puede ser Me acaban de disparar Yo creo que puede ser que esté en las casas Que es desde donde creo que me acaban de disparar ahora No, mira, tengo un boche ahí Había un boche ahí Ya no está Pero hay un Uh Hay un Un explorer de estos de mierda No sé cómo se llama ahora, tío El semi-oruga De mierda No es un hombre semi-oruga de mierda Pero Como vasco Vale Ah, me acabo de entrar Bien, bien Tenemos un sitio para ti Calentito Hay mierda En el semi-oruga Hay enemigos, eh Vale, muerto Bueno, el sueño dorado Vale, este tío me tiene que haber disparado más o menos desde aquí Voy a poner una marca Y a ver si la gente espabila Que lo tengo que hacer todo yo, coño Oye, yo me lo estoy pasando en grande jugando con el Rifleman, eh Sé que suena, no sé Atópico navideño Pero lo digo muy en serio O sea, os estoy agradecido A la comunidad buitre del lugar Por no dejarme jugar con el francotirador varias partidas Lo digo en serio, eh Lo digo además porque es que De no haber sido por eso Probablemente hubiera jugado solo con el francotirador Y ahora el Rifle me parecería ponzoña No, no, no Aguantemos aquí Vale, en las casas Sí, en la casa que hay en Ah, te lo digo En la casa que hay en Q715 La única casa que hay en Q715 Esta es la esquina de la casa Vale, espera un momento Que tengo que encontrar Q7 Coño, es que ¿Dónde estás, tío? Me he enchufado, eh Che, je ¿Dónde mierdas esta Q, tío? Voy a morir buscando Q No puedo, tío Vale, hay que aprovechar Que acaban de tirar humo Go, 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 go Está bajando la bandera ¡Hostias! ¡DAMUZ! 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 Me has tocado un poco a los cojones ¿Qué estás disparando, tío? ¿Qué pare de las putas trompetas del infierno, tío? Eh, no lo sé, pero No sé si es una mecanizada O una MG Voy a poner la MG Y a ver qué pasa No baja, eh Vale, veo un semi-oruga Voy a meterme dentro, tío Hay una casa ahí ¡DAMUZ! 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 Vale, 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 vale Está bajando Está bajando Mierda Tengo miedo Me van a reventar Por listo No, 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 no Ese tío no me ha visto Vale No tengo granada ¿Le he tirado? No me jodas No, no, no Le he tirado Vale, esto no va muy bien, eh Hay un tío bailando breakdance Me cago en Satanás, tío Me he metido en la puta boca del lobo, tío Vale, dan dos Y este tío también bailando breakdance Pero qué pasa hoy, tío No, no, no Sí Tengo medicos Tengo medicos Tengo medicos Tengo medicos ¿Voot? Ibu los ladros Tengo medicos Desde mi camino Tengo medicos No, va a bloqueo Acabo de fallar No No Tengo que resistencia Pues Ens Gracias Ford Por favor Por favor Que Fuera Yo Vale, no sé si ha muerto Pero por si acaso ¡No! Sí, 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 sí Era el tío que he visto, que he intentado marcar Que se me ha escapado y que me ha reventado Pero ha estado muy bien la incursión No sé si hay médicos por ahí Nos acaban de reventar Estaba reviviendo toda la gente que había en la casa Vale, vamos a ver si Drankforce Le entra un ataque de ansiedad Psicótica Nos viene a salvar Sí, ¿no? Sí, ¿no? Vale Mira, viene otro médico Herbar ¿Cuál de los dos va a llegar antes? La competición entre Drankforce y Herbar Se pone emocionante Llegan... Ah, adelantado por la interior Herbar Y se va a llevar Herbar el premio al médico de la semana Dragonforce viene justo detrás Herbar Está súper emocionante, ¿eh? No es broma ¿Se están disparando entre ellos? Sí, sí, sí Dragonforce 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 es mi hombre Es mi hombre Yeah, man You are my man I love you I love you No Sí, sí, sí Qué bueno, tío Han venido los dos a salvarnos Y nos han reventado Nos hemos quedado sin camión de respawn Vale, salimos por el sur Y vamos a por ellos A ver qué pasa Y ahora ya otra intentiva, ¿eh? Oye, otra intentiva Otra intentona Me ha gustado un montón En la incursión, ¿eh? Las cosas como son, tío Venga, va Esta es la buena Y lo sabemos Cono, no sé dónde está Arriba en la base Arriba en la base ¿Qué haces en la base, tío? Coger un camión Tremendo respawn He traído los nuevos uniformes de enfermera Y querías probarte uno De los nuevos uniformes de enfermera Y querías probarte uno Pero No es el caso Vale Estaba mirando a ver si podía robar Alguna de la telescópica de logística Y bueno, será la ley Alguna de logística Y ponérsela Sí, ¿no? A una telescópica, joder Y ponérsela Sí, a ver si Si me traes a mí otra ¿Cómo? Sí, sí, si se me va la luz O se cae el FPS O mala partida Obviar de mí por hoy Bueno, vamos a intentar Bueno, vamos a intentar Que nada, eso suceda Y que podamos ganar la partida Con una sonrisa En nuestras bocas Espero que sea en la boca Porque si no, no sería preocupante Sí, sí, en la boca Espero yo también De momento en la boca Solo me han metido La suela de los alemanes Y la tengo llena de barro Y césped Pero Madre mía La humareda ¿Qué hay aquí, tío? Parece esto Una descoteca en mi barrio Vamos, vamos, vamos Claro, claro que funciona, tío Que los ves en clústeros Acojonados Y si ves a un tío Gritándote que te muevas Mientras estás corriendo Hacia donde tú estás disparando Te mueves Eso es así Yo siempre que paso Al lado de alguien Que está tumbado al suelo Grito go, go, go Y unos segundos más tarde Muero Pero Igual es el que Pero yo me motivo Y los motivo Soy Jesús Estamos tomando bandera Sí Sí Vale, empiezan a disparar Es medio lilo, tío Lo estoy diciendo Que lo estoy curando Y hace c... Lo veo Voy a esconderme Mira, me voy a quedar aquí Formando parte del jardín Uff, no sé qué ha petado, eh Pero... Uff, cómo vas Ah, vale Justo distante ¿Tan lejos las tengo que poner? De momento yo lo he alejado Porque aquí hay enemigos Estoy yo ahora Ah, vale, vale Don't move, don't move We are taking Dile a Gerba si me puedes revivir Que estoy delante Que soy el médico Voy, eh Si no me quiero mover Ni un apio de nada, tío Ni medio centímetro Ni un... No, no le digas nada No le digas nada Porque está petada la bandera Eh, we'll do it Es que me ha dado un tiro de reventa ¿Ves? Y un puto campero al lado No, que me faltaba ¿Dónde, dónde, dónde? ¿Dónde has caído, tío? Está arriba El son que está al norte Ah, vale Al norte Está a punto de explotar Y un tío en un arbusto No sé dónde Está apuntando a la puerta No, 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 no Tío Colabora Estoy intentando matar A la mierda Que colabora Estupendo Vale Oh, le he dado give up No se me ha ocurrido marcar Dónde estaba el enemigo Bueno, más o menos Tenía que estar por aquí Imagino se habrá movido Pero al menos Que lo tengan en cuenta Creo que voy a coger el... Ah, no, no es un camión Iba a decirle comiendo el sur Vale, creo que voy a intentar salir En el camión del norte A limpiar Pilaré la stent Se ha pirado el sniper La repaz Otra vez, otro campero, chico ¿Dónde está? Vale, lo veo Vale, no, no lo veo A esto juega la gente A campeón, un camión de respawn Que ya no está en tu bandera ¿Has matado al final o no? He matado a dos Me voy a subir al camión Y a otro más todavía Vale, tengo uno enfrente Que es... Es que no sé si sacar directamente El camión de aquí Vale, creo que voy a intentar mover el camión Tal cual ¿Lo sacas tú? Venga, voy contigo Está hecho a mierda Pues nada Tienen un camión de respawn aquí esta gente No sé si tratar de petarlo Lo que pasa es que con la stent No voy a hacer mucho No, sí, ¿qué hago? Sí, 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 sí ¿Qué hago? Sí, 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 sí Creo que incluso aún se podría petar un poco más Tienen también un camión de suministros Pero esto sí que lo voy a dejar ahí, creo Vale, hay que ir hacia el norte Me parece... Sí Eso que están haciendo Puta luz del sol de mierda esta que hace los reflejos Esto es chungo, sí Pfff Paz de huevos ¿Lo han arreglado? ¿Cómo lo han arreglado? ¿El qué han arreglado? El camión Eh, pues no sé Igual porque teníamos un camión de suministros cerca O algo por el estilo No, 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 no Eh, pues no lo sé No tengo ni idea Igual los de logística pueden arreglar Habrá que jugar un día con logística Que es algo que no hemos hecho nunca Y que seguramente nos enseñaría mucho más sobre el juego De lo que creemos Pero yo creo que tenemos la sensación De que son los tíos que mueven el camión arriba y abajo Y probablemente hagan alguna cosa más Como... Eh, cantar Tener whisky en la cantimplora No sé, algo van a hacer Distinto a lo que creemos Vale, ya te he visto, hijo de puta ¿Qué? ¿Qué? ¿Quién le da en la puta cabeza y no lo mato? ¿Qué cachando es este tío? ¿Han reventado nuestro tanque? Muy bien Le he metido a un puto francotirador Que es que se le veía solo el puto pixel de la cabeza entre los setos En la puta cabeza a unos menos de 100 metros Y no lo mato Estupendo Maravilloso este juego Bueno, está con la excursión hasta el punto ¿Eh? Si, aquí ¿Puedes ver un poco de juego? ¿Puedes ver el juego de tu ropa en la pequeña pared? ¿Puedo ver un poco de juego? En fin Vamos a ver un poco más Encima voy con la Sten Que no es el arma que tenía intención de tener Bueno, mal la Sten Para combate medio corto Sí, de momento prefiero O sea, me está claro que a combate corto Lo mejor es una Una automática, pero Me siento tan inútil A largas, pero tanto ¿Me entiendes? Sí, perdón ¿Me entiendes? ¿Te hablas inglés? Sí En español ¿Puedes reconsar ¿Alguien enemigos en el... En el... En el... ¿Puedes reconsar ¿Alguien enemigos en... En el punto de ataque? ¿Alguien enemigos en el punto de ataque? Sí ¿Alguien enemigos en el punto de ataque? ¿Alguien enemigos en el punto de ataque? Voy a... Voy a... Voy a recon... 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 Es que no sé qué... ¿Sabes? La típica palabra... Recon... ¿Sabes cómo se escribe? Pero... ¿Cómo mierda se pronuncia esa palabra? Hasta que te tienes que enfrentar... Recon... Sí ¿Alguien? ¿En el punto? Cuéntate ¿Te vas aступar una cosa o... Smur... ¿Te he buscado una puto rocha querida? ¿Es más que una gran herida? ¿Si la herida es muy grave? ¿Puedes dártelo... ¿Puedes dártelo...? ¿Para no curarte, no? Sí, sí No te da tiempo curarte Sí, sí, he hecho he muerto varias veces por culpa de eso Es que le he metido el tiro y ha sonado el plap de que le da De hecho es que he visto que las hagan saltar Pero el puto pavo se ha girado hacia la posición No le había disparado ya, en plan de ¿Eh? ¿Quién me han disparado a la cabeza? ¿Eh? ¡Joler! ¡Aquí está, cuidado! ¡Aquí está! ¡No voy a disparar! 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 ¿Qué cofones hace nuestra patrulla con el camión? A ver, déjame explicarlo ¿En la calle? ¡El cabullo! ¡En la calle! ¡En la calle! ¡50 metros por mí! Gustav, Gustav! ¡Move! ¡Track! ¡Out de la redzone! ¡En la calle! ¡No voy a disparar! ¡No voy a disparar! ¡Se la han cargado! ¡Muy bien! ¡Chau! ¡Estoy bien! ¡Squad 5! Al inglés más chusquero. Mira, un pequeño truco para cualquiera que juegue de líder de escuadrón en mitad de la maraña de idiomas que se entrelazan y demás, es lanzar de vez en cuando mensajes de aprobación al resto de escuadras. No, no, en plan, muy buen trabajo, escuadra 5. De ese modo te pones encima de ellos a nivel de jerarquía y se creen que sabes lo que estás haciendo. Sí, es un truco de mierda, pero que hará que sea posible que no te quiqueen. Tengo un máster en no ser quiqueado en servidores extranjeros con gente que nos quiere quiquear porque no hablamos el idioma. Creo que con este o ya me he curtido a... Y soy sexy, y ellos lo saben. Vale, estamos marcando. Tienes que haber boches por aquí. Disparan sobre mi posición. De momento estoy cubierto, así que... Me suda el nabo Hasta que me toquen Ahí dejará de sudarme el nabo, ahí está Bien ¿Qué lección aprendemos de esta? Pues que si te disparan, ponte a cubierto No te quedes mirando como un panoli Pensando que las balas no te van a dar Yo creo que es una muy bonita lección que hemos aprendido hoy Voy a volver a salir El que venga por mí Muere Qué bien, me voy a jugar ahora Yo creo que es porque iba a ser sniper y te lo lagué Sí, 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 sí La telescópica que gasta muchos recursos Deberías pillar el líder Que va muy bien Porque el fluye Hay un flow brutal entre La conexión, el juego, todo Y el que te quiqueen de servidores, ¿no? El flow es ese Sí, el flow viene a ser ese Mira, me están diciendo Es que no me entero de nada, tío, hablan en alemán O sea Un momento, un momento, un momento Creo que están diciendo esto No sé qué mierdas me ha dicho Pero es que me parece un poco absurdo Vale, voy a hacer ver que no he oído lo que me ha dicho Porque de hecho no lo he entendido Así que Vale, este bosque no me mola nada Madre de Dios, no sé quién ha entrado Pero estamos en peligro, creo ¡Hombre! Hola, hola ¿Nos vas a venir bien en un servidor de alemanes? ¿Ah, sí? Sí, bueno, no sé si nos vas a venir bien Porque tampoco vas a ser el líder de escuadra Así que... No, 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 no vas a venir bien Nos vas a ayudar a cortarnos las venas El servidor es uno que se llama Más más DE Imagino que debe ser Denmark ¿Internet? ¿No? ¡Me siento! ¿Sí? Sí, sí ¿Sí? Sí ¿Por qué? ¿No? No estoy en el truco ¿Tú? Sí ¿Ay? No puedo... Estoy en el truco Yo tengo bombas aquí Vale, tenemos un camión alemán aquí El que se podría disparar para echar abajo Vale Sí, sí, sí Vale Esto es frente de cerdo El que Frente de los cerdo Qué bien, 9 frames, 16 frames, 14 frames Han encontrado un camión de respawn aquí, se han ido Comanda, tengo un track respawn aquí en frente de mí No es por nada, pero a mi juego le está dando una embolia Ok, ok, gracias Squat, move, move, move Mosquito Ahora, ahora, ahora Me han reventado Ahora, ahora Es difícil entrar aquí Vale Vale, mientras yo intentaba avisar al comandante de que había un camión Porque la gente no hacía nada Estaban avisando un mosquito y no me he enterado Un mosquito ¿Un avión? Eh, sí, 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 sí Acaban de bombardear el camión de artillería con el tanque Ahí, con el avión Y yo estaba ahí diciendo Pero bueno, no disparan ¿Por qué no? ¿Sabes? Es una mierda lo del idioma, tío No sé quién inventó los idiomas, pero Pero se puede ir a la mierda ya Ahora uno echa de menos haber estudiado más idiomas Porque no nos comunicaremos con sonidos guturales, ¿verdad? También te digo, también te digo que Que por mucho que hubiera estudiado Creo que el alemán no hubiera sido nunca una de mis opciones No, el mío tampoco Yo, la que se entiende es mi mujer Estoy aquí por mi mujer Estoy ya la que sabe alemán Yo soy tanto alemán como tu inglés Ahora le dices, cariño Vale, salimos en el norte Tenemos... Estamos atacando Vale, están moviendo el camión Y no se puede respawnear Eso es una mierda Sí, pero entrarás Y bueno Te sentirás tan feliz Tan realizado Y tan pleno Que no lo podrás Somos buenísimos A lo mejor he muerto de viejo antes Hombre, no Es posible Vale, vale, vale Hemos capturado el punto Maravilloso Hemos capturado el punto Agenda Hostia, me está estresando mucho Meterme en un servidor alemán Creo que es algo que voy a evitar De ahora en adelante, tío Sí, si no fuera Porque estamos jugando con los británicos Y si no fuera Porque me están hablando Y no... Es que no me entero, tío O sea, es el horror Es el horror Rasco una de cada 70 palabras, tío Y la rasco porque se parece a la palabra en inglés ¿Sabes? No por nada más Veo, 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 veo Lo veo Tienen un camión de respawn también aquí, pero bueno Eso es un... Eso parece un alemán Muerto Puede ser Hay muchísimos alemanes al sur de la bandera De nada, me lo capturo Mierda, viene el tanque Y yo estoy aquí Mostrándole mi cara Le va a tirar el humo, eh Para despistarlo, eh Bueno, yo voy a Correr como un conejo Para sobrevivir Mira, mira, mira Mira ¿Cómo que no le he dado? Señor ¿Le importa? Si le mato Sé que estaba bebiendo Pero No, 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 no Tenía amigos El tío ese que estaba bebiendo ¿O dónde está? Si tenía amigos Eh, no lo sé Eh, no, estaba hacia el sur Espero que no fuera el mismo Porque el pobre tío No va a querer beber nunca más Vale, ahí Vale, mosquito en la posición de... En el bosque donde está 5, creo ¿Ves? Me dice Mosquito en la posición de... ¿Pero si el mosquito es inglés? Eh, claro Nosotros estamos con ingleses, tío Sí, por eso, pero ¿Cómo que el mosquito no puede... Si el mosquito es... No, no, no Porque el comandante está avisando De dónde tira la artillería Y dónde tira los mosquitos Ah, no, no Que es una información Que yo os omito Porque no me entero de nada ¿Ves? 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 Se estaban pirando con un camión, eh? Hmm Vale Voy a salir al sur He hecho un comentario otra vez Sobre que somos una escuadra española Lo cual Es una mierda ¿Qué tiene que ver, tío? Es que no lo entiendo No, 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 no Que... O sea, entre ellos pueden haber dicho No, no, no hablan alemán Son españoles No tienen por qué haber dicho nada malo Simplemente lo constato que... Al menos son conscientes de eso ¿Y le quieres de Mallorca? Y lo entenderán No, que le caerá es mejor Alguno es una suerte Que no nos hayan dicho nada Sobre la paella O la sangría Mallorca lo consideran casi como suyo Pues sí Así es Yeah Okay Copy Squad support Squad one Squad five Weiter En eur Sofro rücken Vieres Volts Vale, creo que nos ha pedido Que demos apoyo A la escuadra una Que es lo que estamos haciendo De hecho Sus instrucciones eran Haced lo que estáis haciendo Me están quemando los compañeros Es que sois cojonudos Madre mía, tío La peña no sabe... Bueno, hay gente que descubre ahora Que las ganadas de humo matan Bueno, nos están reventando Gracias a una brillante jugada Ya Yabo Spanico Out Ja, irgendein ¿Quién usa el fósforo para matar al equipo? ¿Quién usa el fósforo para matar al equipo? Pues no, el retrasado era alemán. Gracias. Gracias. Bueno, yo voy a entrar con los alemanes. Míralo. Si vives ahí, pues... Gracias, amigo. No te queremos aquí, en España. ¡Fuera! Ya estoy fuera ya. Ya estoy fuera ya. ¡Cartofel! Me mandes fuera. Ya lo estoy. ¡No! He caído. Quería meterle una granada al MGE. Está yendo el tanque desde el norte. El tanque del 4 que había dicho. Tenemos el Puma aquí, chicos. ¿Dónde? Al lado de la bandera. Al sur. Al sur de la bandera. Marqueo la carta. Marqueo la carta. Marqueo la carta. Ok, Vika azul. Puma, south of the point. Sí, point of interest. 66. He intentado llegar y no hay más. Puma... Ha hecho Puma, pero creo que no se ha... Ok. Entendido. Marqueo la carta. No sé. Les he puesto una marca... Les he puesto una marca del tanque a tomar por saco. Que vivan felices o no, y hagan lo que crean oportuno. 5. ¿Cómo se ve para ustedes? Wir haben en definitiva un buen Panzer. Están en 2A para nuestro Panzer. Ya, estamos en camino. Pues está ahí en el Panzer IV, ¿eh? Vamos a estar por ahí. Se acaban de cargar al Puma, ¿eh? Me parece. Sí. Bien. Es una maravilla. Un sistema de acercar un vehículo Approach de vehículo No, no, pero vivo en alemán, estoy contando Ah Mira, el tío ahí jugando con los alemanes Hablando en alemán, integrándose a la perfección Mientras nosotros somos vilipendiados por un grupo de jugadores de segunda Que lo están haciendo mejor que nosotros Pero es casual Que nos tratan como si fuéramos basura Nos acusan de sus errores Eso es un alemán, tío Coño, eso es un alemán Hostia, había alemanes en la granja, tío Madre mía No sé quién está yendo hacia ahí Pero... ¿Qué panza marca actual? Negativo Panza 4 Camión Las Wagen ¿Es el camión? Sí, Las Wagen Las Wagen No, pero es Las Wagen Y me sacará Das Como Das Auto O Das Bot Maravillosa película El submarino Fuera alemán Vale, vienen unos aviones Ahí Vale, voy a tratar de no meterme de cabeza otra vez en el punto Para que me revienten Para que me revienten Gente adelantada Veo un tanque a lo lejos Un oruga Semi-oruga Y alemanes Uy, 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 uy Hostias Hostias, estaba aquí lleno, tú Estás en la cabañeta y vosotros Uy, lo que estoy viendo por ahí Madre mía, lo que estoy viendo por ahí ¿Qué estás viendo? Os van entropelledo Creo que tengo uno delante Creo, ¿eh? Sí, detrás tuyo, ¿eh? Tajada Si estás vivo todavía Acabo de ver un boche Mierda, lo acabo de perder, no puede ser, tío Maldito bosque, tío He visto a un tío hace un momento Corriendo ¿Lo veo aún? No lo sé, tío, no tengo claro que sea Está en el bosque, solo le veo las piernas Míralo, míralo, míralo O sea, ¿cómo puede ser que a ese tío Que le acabo de pegar un tiro con el rifle que ha saltado hasta sangre Y se ha oído Aquí no activan el respawn No hay manera ¿Qué respawn no activan? El nuestro, el alemán Vale, vale, hemos capturado esto Se han quedado sin artillero de tanque Se han quedado sin conductor de tanque Le he volado la buta a cabeza en contra de sumar la escondidilla Buena, 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 buena Vale, creo que sube el semi-oruga, ¿eh? Lo tiene que movilizar el tanque, ¿eh? ¿Está loco? Lo veo Ahora mueve el camión Cuidado, ¿eh? Que por ahí tienes gente Ahí, sí, 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 lo sé, lo sé Me estaba moviendo como un loco Porque tenía gente por ahí Muy bien Vale, están matados de la izquierda He puesto una marca, sí Más o menos Acabo de poner una marca de infantería ¿Qué es FIA? ¿Eh? FIA es cuatro Vale, yo soy el squad FIA Que están pronunciando todo el rato FIA Es cuatro Número cuatro Ok, enemigos en nuestra área We're trying to move ¿Entendido? Try to eradicate them ¿Me vas a preparar y se enfeuern? ¿Verdad? ¿Das voy a ir a ir a ir a ir a la cabeza? ¿En serio, eh? Uff ¿Cómo has estucado La chapa? ¿Qué, tío, tío? ¿Lo más bonito que me ha pasado hoy? ¿Ya? Vale, sabía que el tío que iba en solitario Era Co Es el producto de jugar horas con el francotirador Que acabas pensando raro No, así de porque ha acercado el camión Es como el batería de un grupo de música, ¿sabes? Que va a ser distinto Vale Con todo el cariño para las baterías de música Bueno, piensa distinto Unos piensan con melodía Otros piensan con ritmo Eso es un mundo Extraño Vale Pues iré yo con el Tropel de gente Porque Un estuca A ver cuánta gente hace mierda Espero que no sea yo uno de ellos Por favor No veo al cabrón que se ha matado, tío Eso es un boche No, eso es una MG Que me quiere hacer mierda Pero yo sé más que él Y no voy a morir Lo cual es un argumento de mierda Así que mejor me tiro al suelo Y me arrastro Como una cucaracha Porque como se lo proponga Me revienta Vale, me están disparando Acaban de matar un tío Enfrente de mí Estoy cagao Mg-42 en frente de mí Yo probé No tengo visual Vale, acabo de ver al tío Me han volado la cabeza Pero la MG no ha sido No le ha dado tiempo de disparar Scott 5 Meldes Süd-östlich Nuestra posición Feind 222 Ode 2-2 Verstanden Ungefära posición Ungefära posición Marquita Pero Kein sich contact Verstanden Panzer Vorsicht ¿Vale? Vale, no sé qué ha dicho No sé, amigo Si tú entiendes Que yo no entiendo alemán Y que Lo único que entiendo Es el inglés Y de aquella manera ¿Por qué coño Me dices cosas en alemán? ¿Sí? ¿Sí? Habla en inglés, por favor ¿Qué diablos estás haciendo? Man, estoy jugando Estoy tratando de disfrutar Estoy tratando de marcar objetivos Estoy tratando de hacer mi trabajo No, ¿qué diablos estás haciendo? ¿Meguando el MSP? No sé, man Mi gai es otro Man ¿Dónde estás yendo, co? Al sur Porque estaba el camión rodeado de enemigos Ok Están moviendo al sur Porque En la antigua posición Hay muchos enemigos Están muriendo Y no quedaba nadie en el camión Y nadie lo saca de ahí Todo el mundo va a pegarse de ti Me has matado Le he metido bronca Y al pobre tío No Se me hincheron un poco los cofones Yo confío en ti No me jodan Me morieron Me he dejado el camión Y seguían saliendo Y me he de mover el camión Y seguían balando Me cago en satanás ¿Quién es ese tío? ¿Vale? Le he metido de la bronca un tío Que no tenían No me estaba preguntando eso Pero Es que me he calentado tío Es que No, en realidad Me está diciendo ¿Qué estás haciendo? ¿Qué estás haciendo? Está haciendo ese tío con el camión ¿Sabes? Pero es del rollo Mira tío Yo qué sé Me estoy intentando divertir Hacer lo mejor que puedo No me calientes Ahí Lo dejas ¿No te deja acercarlo más? No se puede acercar más Lo dejas de la derecha Y estaba pillado por un enemigo Y me ha matado un compañero Me cago en su puta madre Aquí te lo digo Me ha matado Mittens Y ya Hace dos semanas No apestaba tanto el juego No me ha matado a mierda Os lo digo en serio Hombre no tío A mí No sé No pero en plan La gente que jugaba Bueno porque la gente va aprendiendo Y cuanto más sabes Más Más nervioso te pones Porque Quieres hacer las cosas bien Y Se van profesionalizando De hecho estoy convencido De hecho estoy convencido Que las primeras partidas Que juegas a un juego No te cabreas nunca Con el juego Y a medida que vas jugando Te vas cabreando Porque Somos todos novatos Empezamos todos novatos Y luego ya Para uno fuera Mierda Aló Pues nada más Tío Espero haberte matado En alguno de estos momentos En los que estábamos Por ahí Gracias por la parte que me toca Sí hombre Que menos que desear Tu muerte en más de una ocasión Es un combo bonito A ver Si os veo alguno Y Que bien que bajo ¿Qué? 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 Negativo Negativo Este es de los míos Negativo Sí, sí, sí S.O.M. 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 Si hay uno que se asustó Está en una ventana Es asustado ¿Eh? S.O.M. 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 Le he pegado justo al marco de la ventana Lo veo S.O.M. 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 Los compañeros tienen un ligero retraso mental o que tío, de verdad ¿No les llega el oxígeno al cerebro? Es posible, mierda, porque he tropezado contigo amigo, muy bien Bueno chicos, hasta otro día Venga masa, un placer Chao El hombre breve Chao Chao Corre, corre como el viento, corre Joven tan noca, tú puedes vivir Vale Mierda 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 Ahora Venga, dos más abajo Alemán fuera No, no, no te pongas en medio amigo Que mucho tío Le puedo borrar la cabeza en cuanto llegue al mid-end Sí, no, el rencor El rencor Por si es un normal Viene de muy lejos, ¿ok? Squad 5, ¿cómo se ve? No, ha sido, he dejado el camión, se ha bajado, me ha pegado un tiro en la cabeza ¿Dónde está el mid-end? Y ha salido para adelante Es el squad 1 El líder So, mate Thank you, mate Yavuel Setz euch 3 artilleriemarkierungen Pro mörser, 5 granaten drauf ¿Te has salido por qué te has matado el o...? No, porque se ha bajado el camión me está diciendo algo por el voy Mientras me está apuntando Yavuel Por eso sé que ha sido el No había ningún enemigo donde hemos dejado el camión A mí me refiero a que podría haber sido otro compañero o... No, no, estamos el y yo Ande, deja el camión Pues tiro en la nuca, joder No, mierda, quería poner marcas, tío Voy a ver si las puedo poner Claro, si hago give up, igual es un poco chungo, pero... Oh, qué pena Sumate tres por la ventana New infantry marks Ok, inmortal Vale, van a tirar morteros ¿En serio no lo ha matado? O sea, de verdad, tío Le doy en el pecho, de pecho para arriba Porque solo se le veía el parte del pecho y la cabeza Le salta la sangre y no lo ha matado Vale, vale, van a meter mosquitos, creo, en la zona de... Mosquitos, underwegs Copy Van a meter mosquitos en la zona de... Donde están los morteros marcados, creo Así que... El señor debería estar muy muerto Pero muy muerto de muy muerto, eh Escuadra 6 son... Vale, no Ni idea Es un Panzer enemigo lo que viene Qué bien Es un Panzer enemigo Escortes, Meldets, Panzer IV, directo a nuestra posición Preguntos, schnach, Norte, West, weiter Verstando Estoy acabando de marcar el Panzer Tengo aquí al lado a 15 metros, mío Estoy muerto Ufff 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 Casi me mata un... VVC Un Messerschmitt Un Messerschmitt Un Messerschmitt Te puedo meterle... Fósforo en la boca, tío, al Panzer, eh Recuerda que al menos tienes el francotirador Es que, tío, es que ha sido... O sea, no me había llevado como 10 minutos sin levantarme, eh Porque me estaba moviendo por los estos y me cargaba con el contra Y ya, tío, poner la rodilla en tierra y volar Y volar por los aires, eh No me ha dado ni tiempo ni andar Dos segundos Desde que me lo he incorporado hasta que me han matado ¿Estamos bien? ¿Estamos bien? ¿Estamos? Repita, estoy en el fuego No... Entiendo Es que no haya tu amigo, ¿no? Ok, ok, copy Si, si, le hebrado la cabeza en cuanto se ha tumbado A ver si me gusta ¿Has matado algo? ¿Te matado algún compañero? Ya, ha sido cuando he dejado el camión abajo Sí, pero me refiero Cuando te lo has cargado, te han matado a alguno No, no, no te ha dado cuenta a nadie No te has mirado en tu culo, pues Si es un poco la parte chunga La parte oscura del TK, eh Que nadie, el único que lo sabe es el que lo ha hecho Que cruel Y no lo hagas Si no, si no, me pegaría toda la partida Matándolo Si no, me gusta mi camión, que lo cambio de sitio En vez de hacer MTK, ¿no? Correcto Mierda, creo que tengo un tío Mierda, justo la explosión Y no sé qué mierdas ha pasado, tío Vale, pese a todo Pese a lo chungo que está siendo Porque está siendo chungo Pues sí, me lo estoy pasando en grande, tío En la partida Pese a toda la tensión, eh De los alemanes Del idioma, del haber metido la bronca a un tío que no tocaba O que sí, pero tampoco sé lo que me estaba diciendo O sea, en realidad Igual le... Sí, no sé qué le he dicho, tío Ya ni me acuerdo No sé, puede morir usted Gracias Esto es MTK por su puerta haber muerto Punto árbol de mierda, tío India F2 ¿Puede saltar usted, señor? No, no va a saltar ahora, ¿no? ¡Salta! Que el herdo es a veces el puto muñeco, ¿eh? Igual que el herdo que yo, casi, casi. Está ahí. Pero ahí, Tajada, le estás dando mucha responsabilidad al muñeco, ¿eh? Y he volado, eh... ¿Puede saltar en el mes? ¡Squadre respawno en el south! ¡Puede saltar! Un pasch. 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 Squad 1, ¿sóó mío? Ya, tú, ya. Ya, tu, ya. Aquí fliegt un poco los de los brazos. ¿Aquí está? Ya, ya se está. Ya, ya se está. Hay que ir a la luz. y de hecho además por mucho que nos quejemos del idioma y tal que me queje yo y bla la comunicación es tan importante en este juego que es lo que le convierte en un juegazo si eso está claro pero aún así vamos a ver no está cerrado que dices tío no jodas copy mosquito no sé dónde yo le he dicho que sí y que y que todo muy bien que de recuerdos a la familia en teoría tienes que ver la marca de artillería o así me parece sí pero no ha puesto ninguna marca por eso le he dicho que sí sin entender muy bien lo que me estaba diciendo porque está igual me ha dicho que el mosquito está en camino y que no sé no sé con que no lo entiendo he dicho que ok me acabo de ver un tío corriendo por aquí míralo 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 ah pero es británico vale aunque diría que he visto otro que no era británico flipa chaval lo que acaba de pasar ok ¿Quién ha sido el que ha asaltado la reanimación? No lo sé Mg-42, delante vuestro al norte Me toca la polla que no puedas abrir la brújula mientras corres Claro, bien tener su lógica, ¿no? Incluso cuando es de noche la abres y según donde estés, si no hay luz, no ves una mierda la brújula O sea, da igual lo que quieras, no se ve, tío A mí en realidad me mola, ¿eh? Añade un toque de realismo Edificio alto ocupado, ¿eh? Por alemanes ¿Edificio alto? ¿Cuál de ellos? Sí, a vuestro norte, el cuadrado grande Vale, 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 vale El que está al norte de Power Ghost ¿Al norte de Power Ghost? Power Ghost Ah, vale, 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 sí, es el cuadrado este que está ahí Sí, me he cargado su Mg-42 que estaba arriba, pero hay más tíos ahí dentro A vuestro norte el cuadrado grande, vale, ya Vale, lo veo Tienen otra Mg, ¿eh? A parte de esa Esa es 34 Pero en la otra no ¡Oh! Tiro de francotirador, tío Eh... Vigila, ¿eh? Que cruzando por ahí me han volado el perro a mí Están apuntando al sur, yo estoy al norte Power Ghost acaba de caer Uff, qué difícil está siendo esto Madre mía Otra Mg por otro lado Te han matado también Sí Intentos enemigos en el marco de la morta Perfecto Tú eres el mejor Vale Pues ahí le hemos dado nuestra aprobación al líder para que se sienta bien Es como darle una galletita a un perro Oye, pues lo que sea, pero después de la bronca absurda a quien no tocaba No me han vuelto a decir mucho más, ¿eh? Yo creo que han dicho este tío Es gilipollas, mejor pasemos de él y no le digamos nada Y ha surgido efecto, está bien Vale, va a caer martillero No sé quién es el colega que está ahí, pero... No sé quién es el colega que está ahí, pero.... Bollhorst, artillería en tu posición, move to the south, move outside. También le podría decir que se podría morir, que es elección, que es libre. América es un país libre y él puede hacer lo que quiera. Muy bien. ¿Y si es americano? ¿Eh? ¿Y si no es americano? Bueno, no sé, en las pelis siempre dicen que América es un país libre y yo, tío, lo que dicen las pelis, tengo un enemigo justo ahí enfrente, creo, ¿eh? Voy a marcar la casa, por si muero. Espérate que no, no puede ser que fuera un enemigo, tío. Creo que ha sido un claro ejemplo de Popping Fantasma. Tío, me ha parecido de mentira. Baja un poco de FPS. A mí, aunque lo tengo no muy alto, me baja unas 10 y poca cosa más. Juego mucho. Mueve el punto de ataque, que dentro de no sé qué mierdas, y bla, bla, bla. Perfecto. Perfecto. Te digo que sí, y hago lo que me sale del... Kitín, porque... Bueno, acaba de pasar un blindado por aquí, todo muy bien. A volar, hijo de puta. Bueno, igual no quiere volar. Otro vehículo. Tío, en serio, la que este es la peste, ¿eh? El de los vehículos. O sea, en cualquier otro juego ese tío estaría muerto, pero aquí... Eh, Kho, en mi posición, ¿vale? Un segundo, tengo uno aquí. Tienes un pavo arriba, creo, Kho. Ya, ya, por eso. Que es el que me han matado. Estoy en el otro lado de la calle, si puedes oír, si no, pues mira. Un look. Dame un segundo. Tienes un tanque, pero el tanque es nuestro, ¿no? Sí, es el tanque nuestro. Vale. Vale, el tanque ha desaparecido. Nos acaba de volar el tanque. Tanque. Ay, Dios mío, yo también estoy muerto, ¿eh? Vale. Vale, nos gusta el EMG, tío. Me gustaría tumbarlo, pero... Baker, es chicos, hay una posición. Sáquenme si es para ustedes, ¿sí? ¿Es para ustedes? ¿Es para ustedes? Voy para el sur, ok. Que no me gusta, está en el sur. Zona Galico. No sé dónde está la MG, me he metido en el edificio y me da miedo que me haya oído. No, no me ha oído. Quiero ver una cosa. Se bloquea un poco más el coche, tío. Vale, MG fuera. De hecho... Aunque creo que hay gente en el tejado. Lo voy a arriesgar. Lo voy a dejar porque... Se me rayarán, se lo muevo. Que la gente es muy especialista. Nooo, me han visto. Ahí le he cagado muy fuerte. A ver, han dicho que llevamos el camión al 92, que es donde estaba antes, cuando casi nos lo quitan. Cuando casi lo revientan, que diga. Squad 5, mueve a la MSP. Si quieren que la lleve a la patrulla 1, que es la lista. Verstanden. Aquí estamos. Estamos en mi dirección. Debido a la MSP, me he metido. Se está yendo con el camión, ¿eh? Sí, sí, sí. Y otro lado, no sé dónde. Creo que es lo que me estaba diciendo que moviera el líder de escuadrón y no le ha hecho ni puto caso. Entre otras cosas, porque... Es que está muy bien el camión del sur, tío. Me estamos entrando... Ya, 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 ya. Pero no sé si antes lo que me estaba diciendo era que moviera el camión del sur. Que me estaba diciendo, mueve, no sé qué. Le he dicho, sí, sí. Lo que tú me digas. No te entiendo. Ese tío no es nuestro, ¿eh? El que tenemos enfrente. El del norte. Sí. A ver. ¿Dónde lo tenéis enfrente, decís? Al norte de mí lo tengo. Al norte de ti. A ver si te encuentro. Vale. Creo que es donde está, ¿eh? Vale. En el primer piso tiene que estar, ¿no? Vale. He puesto una marca por ahí. No está aquí. El primer piso de la casa de dos plantas. Vale. 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 Tengo un vehículo alemán aquí. Que no voy a pesar. Va a poder petar. Al Loggi, Kruk Otro Loggi Vale, el AMG está muerto, eh Y el sniper, y ha matado también otro sniper que estaba con el AMG Mierda, la disparado, tío Estaban en las casas de... de sureste Ahí había gente En una casa de sureste Vale, pero es de los míos, eh, creo Me disparan desde el sur, eh... del sur de yo también, tajado Para los primeros minutos Voy a salir con vosotros porque... Es que yo veo mejor el norte, tío Sí, sí, sí Voy a intentar ir por el norte a ver qué pasa Están en la casa esa de una planta, me parece Lo que pasa es que sin gente en el sur haciendo el Mongolín se va a concentrar la defensa en el norte No, voy a volver a salir al sur y a presionar un poco más... Tienen uno de abajo mío, eh, justo Acabo de matar, pero... No sé si me matamos Entra uno, tajada, creo Lo tienes por afuera Nada, eh, ya, 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 ya... 10 minutos La visión y el desdiestro del fútbol Tienen un desdiestro de los vehículos Tienen un desdiestro de los vehículos No es un desdiestro de los vehículos No es un desdiestro de los vehículos Madre mía, todo lo que viene, colega ¡Chala! Mírame a mí Me viene un regimiento desde el sur, por lo menos Vale En el centro del pueblo hay de todo, eh Están montando una fiesta de las chulas Yo estoy aquí abajo, eh Ya no es un desdiestro de los vehículos Me dispararon, eh Me dispararon, eh Tienes de las chulas abajo, están No es un desdiestro de la chula O sea ¡Hijo de puta! Ten minutos de derecha Tienes minutos de derecha Tienes minutos, dünya, intenta de llegar, así recalcularse Así lejos de que posible Listo como es posible Estar parando Así lejos de tal De la chula De la chula El desdiestro de la zona Es digno de la zona No es un punto Al bien De así dejar Así que dentro Os todos los grupos A mí. A mí, a mí, a mí. Pero estaba aquí, ¿eh? ¡Muere boche! Fuera uno. ¡Muere boche! ¿Has visto un skirt a extractiva? ¡Verdad! 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 ¡Uf! ¡Menos mal! ¡Hostias! Creo que... Tiene que haber otro ahí, creo. Acabo de salvarle el culo al compañero de patrulla. No se va a enterar. ¡Ah! ¡Mierda! No lo vas a ver en su vida, tío. Que ha habido un héroe que ha dado la vida por él. ¡Joder! ¡Vaya mermelada he hecho, chaval! ¡Verdad! ¡Es que voy a hacer esta foto! ¡Es que vienes a la pelaga! ¡Ha volado, chaval! ¡El puto líder de escuadra este! Vale, voy a entrar con vosotros, por el norte, tío. Porque el líder de... Mi médico no se mueve. Está ahí parado. Vale. Buen cuidado, tipo de 210. ¡Quele, tren, 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 tren! ¡Un parco de lots de canadras! ¡Me suben otra vez! ¡Coverme, coverme! ¡Chavareme! ¡No hay un canadras! Los tengo justo debajo Vale, voy a poner marcas de infantería por ahí Tengo por lo menos a dos debajo Vale, espera, ¿dónde estás? Vale Vale, os veo Ven, 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 por favor Dejame la puta ventana, tío No te puedo cubrir porque justo la ventana que te puedo cubrir está alpado disparando al aire Me cargado a uno, me cargado a uno Está curando otro No, seguro Cuidado que hay algunos peldaños que hay que subir saltando Porque si no tu muñeco no sube, tío Y yo lo he descubierto ahora Están pidiendo un médico en mi zona, eh En mi cadáver Ah, bueno, igual son estos de aquí No sé qué hacer ¡Medic! Como a mi puta encanta que me vengan a buscar, eh En plan de que estén hasta los cojones de que los mate Eso es lo mejor, de jugar de francotirador, tío Y que me vengan a buscar dos o tres tíos a saltarme la casa, ¿sabes? Vale, este tío no se va a mover Voy a hacer un debap Y son solo seis segundos, lo que hay que esperar Situación correcta, innerhalb de los attack points Rückmeldung von allen, bitte Please, man, please O sea, no hay más casas, tío No hay más putas casas Cuatro minutos, eh Bueno, hay una parte positiva de todo esto Y es que si la partida se acaba ahora, la hora de cenar es bastante decente Esta es la parte positiva La parte negativa es que vamos a perder La negativa es que Coy y yo le estamos dando aquí el infierno en el pueblo y vamos a perder Sí, pero es que nos han frenado muy bien en el sur Nos tienen bloqueados en el oeste Está muy jodido Yo llevo un buen rato sin conseguir entrar, eh O sea, estoy aquí sobreviviendo como puedo Quedan cuatro minutos, me voy a ir con la puta pipa a pusearles, eh Eh, nosotros estamos en el punto, pero Sí, 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 yo estoy también capturado O sea, también estoy en el puesto de influencia, pero Si no limpiamos esto, no habrá manera A ver si puedo meterme en la parte alta de esta casa y desde aquí hacer algo O por el contrario, pues no hacer nada Parece que va a ser la opción porque no hay ventanas, tío No, 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 no me he equivocado de ventana He disparado la ventana que no le da, tío Oh, que he conseguido sobrevivir Imposible, eh Pensaba que no moría Sí, 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 sí Sí, a menos que se nos echen encima Vale, yo creo que ahí había un tío, no lo sé, seguro Me da igual Esa es tuca, puede ser Uff Mierda, vuelve a estar la MG ahí, eh Vale, creo que ha caído ¡No! ¡No! Be careful, Dragon Force, they kill me Enem in my position, eh, Dragon Force, be careful Que no falte el E Oh, Dios Dios mío, qué tensión, tío, un minuto Thank you, mate, I love you ¿Cómo va la bandera? Eh, capturando... Yeah, hemos capturado Ya, capturado Ahora ya nos pueden matar, pisotear, escupir Y decir todo lo que quieran Y decir todo lo que quieran 10 minutos tenemos para la siguiente solo Pues... Habrá que... Y en realidad tenemos 10 Porque tiene 5 de cooldown Así que... Hay boches en el piso de arriba del... Edificio grande Vale Vale Vamos a ver qué pasa Cómo están los respawns Tenemos un respawn justo al norte Que es el que aprovecharía yo del campamento Para lanzarme como un loco ya Y el tuyo, que si lo dejas al sur, también será de puta madre Luego va a sacar todo lo posible El tercer... El edificio Es que si no lo han dicho Si no lo han hecho Si no lo han dicho Si no lo han dicho Pues que es que esta, lleno de caja Está dentro del área Ustedes tienen que tirar para detrás Sigue dentro creo yo eh No, no, no. No, no, no... Siguiente, no. Es un truco, no se apetece. No. No, no se apetece. No. No se apetece a la llave. Si, no se apetece a la llave. Es un truco... ¿Qué pasa? Es un truco... No se apetece. Cuidado a tu enemigo. En el truco... El truco de... ... de respawno enemigo... En el enemigo. En el enemigo. En el enemigo. En el enemigo. Entre las casas. Panzersquad, ehm, fahrt mal nicht so schnell, wir haben hier noch nen Lurgy Truck, den ihr zerstören könnt für uns Markiere Auffahrt Eh, vehículo, eh Leichtes schnell, Panzersquad, detet euch zur Unterstützung Joder, mate, compañero, te juro que, vamos Vale, tenemos un francotirador alemán justo aquí enfrente Ha muerto, bueno, le he dado en la cabeza a través del arbusto, por si acaso le he tirado una granada Eh, no, lo he oído, pero no sé nada más Por el este, más o menos, entre 6, 10 Puedo ponerme el AMG, quitarme el médico e ir a por él Si sabes dónde está, yo lo haría Sí, más o menos sí que sé dónde está Vale, esto, es una mierda esta ventana, no sé por qué me meto aquí Veo un ventanugo de mierda Vale, creo que veo un camión desde aquí Dos camiones, un camión, tres, cuatro, maldito lag, no sé cuántos camiones he visto Eh, vale, más o menos tiene que estar por aquí En la fila de casas de Norte a Sur, por ahí está Por ahí lo he puesto ¿Quiere saltar? Me cago en 10, hostia, que barbaridad La vida de un muñeco que no quería saltar El muñeco este los cojones Ya, tío, me pone muy nervioso, eh, cuando, míralo, míralo, míralo Vaya tío, se ha llevado la cabeza Me pone muy nervioso cuando intentas saltar con el muñeco y no salta O cuando pulsas una tecla esperando que haga algo y... Se queda con cara impasible diciendo ¿Por qué tú lo digas? Ya está, dentro de un minuto, o sea, tenemos las posiciones cogidas Y hasta dentro de un minuto no podemos capturar Bueno, si aguantamos ahí, con las posiciones cogidas, esto cae en un santiamen Vale, que eso es... sois vosotros, creo Move, squad, move Move, move, move Entering the point Vale, por hablar, eh... me han reventado Ok, follow Ok, aquí hay cuatro Squad 5, número, salga a ti No, 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 por favor Darte, no por la cazada, por la cazada en la cara La cazada está todavía de alta Estoy a punto de cargarme una manta ahora mismo Squad 7, doing el asiento Squad 7, no por la cazada en la cara ¿Has destruido el camión, Ko? No, está ahí. No estaba, se ha movido. El MG fuera, eh. La MG 42 del Semburgo está donde te. Bueno. ¡No, no, no! ¡Don't shoot, don't shoot! Está cayendo la bandera, eh. Pusht, squatt, pusht. Bueno, esto lo ganamos, eh. Lo ganamos. No invoques a Murphy, que está ahí, frotándose las manos, esperando a que alguien diga ese tipo de cosas. Para entrar en acción. Con un sombrero de copa y... ...extendiendo los brazos, diciendo talaa. Así que... ¿Te has puesto para acortar el avance de esta gente, Ko? Eres tú Hay enemigos por la zona que estoy marcando, más o menos Enfrente de Dragon Force Voy a la hilera, dale manes Vale, ya he visto, la primera vez ha pasado Me ha matado Perfecto Vale, han puesto una nueva marca Si lo digo a saber, no disparo, macho Una nueva marca de... De donde está el camión Vale, creo que... Estaba aquí, metros míos Creo que acaban de decir que van a mandar mosquitos hacia el camión Así que... Estamos capturando ya, eh Bien, 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 bien En diez segundos está la bandera tomada Menos Tres, dos, uno Victoria Muy bien, muy bien Joder, aquí he dado, chaval Muy bien Good job, guys Nice, guys Nice Oye, pues, me lo he pasado muy bien He muerto un montón de veces, eh Veinticuatro veces Ahí está Yo veintidós nueve ¡Ay, hay na! ¡Ay, hay na! Joder, el puto sniper hace unos putos estragos ¡Ay, hay na! Bien, entonces, no 들어 soles Ha No